Buen día, efectivamente estamos próximos a las fiestas en honor de la Virgen de Luján, en honor de la patrona de nuestra patria argentina, así que de manera solemne vamos a celebrar la fiesta en su honor. Tenemos tres comunidades que tienen como patrona a la Virgen de Luján. La primera comunidad que va a celebrar su fiesta patronal es la Comunidad de la Limpia. Hoy, el martes, van a tener su fiesta en la capilla, allá en la Limpia, a las 17 horas. Ahí nos reunimos para celebrar la Eucaristía, rezar previamente el rosario, después compartir la mesa con la comunidad que se va a reunir en esta ocasión de la fiesta en honor de la Virgen. Después la otra comunidad que tiene a la Virgen María como su patrona es el barrio Luján. Tenemos en nuestra ciudad de Bragado la capilla que lleva su nombre. Entonces, el 8 de mayo, el miércoles, nos reunimos allá a las 19.30 horas para hacer la procesión saliendo de la calle Alem 1600 en dirección a la capilla. Rezando en este camino, en esta procesión, por la patria, por los gobernantes, por nuestra iglesia, por la comunidad que honra a la Virgen María de Luján. La tercera comunidad que celebra su fiesta patronal en honor a la Virgen es la Comunidad de Guarnes, que va a tener su fiesta patronal el día viernes próximo, el 10 de mayo, a partir de las 17 horas. Vamos a reunirnos en la capilla también para rezar el rosario previamente y después celebrar la Eucaristía y compartir algún momento entre todos a la mesa, por así decirlo. También nos aproximamos a otra fiesta en honor de la Virgen. Esta vez la vamos a honrar con la advocación de Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo, en el año 1917, la primera aparición de la Virgen en Fátima tuvo lugar el 13 de mayo y por esta razón tenemos esta fiesta en honor de ella bajo esta advocación. Tenemos en la ciudad de Bragado también la capilla que lleva su nombre y por eso invitamos el lunes 13 a la comunidad a acercarse a la celebración que va a comenzar a las 18.30 horas. Vamos a salir en procesión por el barrio Fátima y después a continuación vamos a tener la Eucaristía en honor a la Virgen. De esta manera queremos en todas estas fiestas manifestar públicamente nuestra devoción a la Virgen María y queremos abarcar con nuestras oraciones, con nuestras intenciones a toda nuestra nación, nuestra comunidad, a nuestros hermanos difuntos, a la comunidad que se reúne y reza en estas localidades, comunidades. Como para siempre acordarnos que la imagen de la Virgen María siempre nos habla de nuestra vocación a la vida santa, a escuchar a su Hijo Jesús, a hacer el camino de la fe acorde con la palabra de nuestro Salvador. Estamos celebrando estas fiestas también en el contexto del tiempo litúrgico pascual que vivimos, celebramos en estos días después de la resurrección del Señor, también acordándonos que el Hijo de la Virgen María ha entregado su vida por nuestra salvación para abrirnos el camino a la resurrección, al cielo y que todo lo que hacemos en el sentido religioso, de nuestra práctica religiosa, como objetivo tiene llegar a la santidad y al final de este camino hacia la santidad encontrarnos en el cielo con la Virgen María, con su Hijo Jesús, con nuestro Señor. Todo lo que hacemos, celebramos, el esfuerzo de índole espiritual, moral que hacemos como católicos, tiene esta perspectiva de la resurrección de la vida eterna que es lo más importante en nuestra vida, la meta más importante que tenemos como personas humanas. Esta es como hombres de fe, esta es la vocación que la tenemos todos y siempre debemos tenerla en cuenta a pesar de todas las dificultades que encontramos en el camino de nuestra vida cotidiana. Sabemos cómo son difíciles a veces estos tiempos de nuestra vida, la enfermedad, muerte del ser querido, problemas económicos, laborales, familiares, matrimoniales, todo eso de alguna forma siempre debemos vivir a la luz de esta verdad que Dios tiene la última palabra y no el dolor, no la muerte, no el pecado, no la maldad que hay en este mundo, sino el Señor. Y por eso esta mirada de nuestro corazón dirigida hacia la Virgen es un momento de consuelo, de buscar ayuda, de hacer un paso más en dirección hacia el cielo, hacia la felicidad que Dios nos ha preparado allá en la otra vida. Bueno, Padre, como comentaba recién, varias son las actividades que en el marco de estas fiestas patronales y la comunidad nuevamente seguro va a acompañar como siempre. Sí, la devoción a la Virgen María es algo muy característico, muy fuerte, como un gen católico en nuestras comunidades, siempre la devoción mariana es lo más fuerte que tenemos en cuanto a nuestra religiosidad popular. Por eso invito a todos a acercarse a estas fiestas patronales para que una vez más manifestemos nuestra fe, nuestro amor a la Virgen y a su Hijo Jesús y, por otro lado, con el ejemplo de esta religiosidad mariana podamos ayudar a los demás a descubrir la belleza y necesidad de hacer el camino junto con la Virgen hacia su Hijo Jesús. Nos recordemos, Padre, para mañana el punto de encuentro, el día miércoles. El día miércoles, sí. Mañana en la capilla, en la calle Alem 1600, de ahí parte la procesión hacia la capilla que tenemos en Avellaneda, en la calle Avellaneda, 1772, a partir de las siete y media de la tarde. Padre, por último, un mensaje si quiere transmitir a la comunidad en tiempos donde quizás las cosas no andan de la mejor manera. Sí. Bueno, sin duda, como cristianos, como católicos, somos llamados a colaborar en la construcción de un mundo más justo, más equitativo, más acorde con el proyecto de Dios que Él tiene para con nosotros, para con la humanidad. Y cada uno de nosotros, como católicos, como ciudadanos de este país, llevamos la responsabilidad por lo que pasa entre nosotros en nuestra sociedad. Entonces, como cristianos, debemos siempre preguntarnos qué es lo que yo hago por mi patria, por mi iglesia, por mi familia, por mis vecinos, para que este mundo sea justamente más justo, más marcado por la caridad, por el amor al prójimo. Y así, si cada uno de nosotros progresa un poquito más a diario en esta dirección de llevar una vida cada vez más santa, este mundo se va a hacer un mundo más justo, más equitativo, más marcado por la verdad. Porque siempre el acercamiento a Dios es el acercamiento a la verdad. Y esta verdad que vamos conociendo, aceptando, y poniéndola por obra en nuestra vida, hace que este mundo se transforme en un mundo cada vez más equitativo, como dijimos, más justo, lo que cada uno de nosotros desea. y así progresamos al ser hombres honestos, trabajadores, al encontrarnos con un trato justo de parte de los demás, vamos progresando como nación, como una comunidad chiquita o grande, sea la casa, nuestro hogar, sea nuestro país, sea nuestra parroquia. entonces ahí hay que siempre preguntarnos ¿qué hago yo para que este mundo sea mejor? En el sentido justamente moral, espiritual, económico, cada uno de nosotros puede aportar algo para que cambie la situación. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene diferentes responsabilidades, nosotros somos ciudadanos en su mayoría comunes, pero hay también gobernantes, hay autoridades políticas, económicas, etcétera, financieras, bueno, ellos también, cada uno debe preguntarse ¿qué hago por mi patria, por mis compatriotas desde el lugar donde estoy? Así que, así nosotros, ciudadanos comunes, como los que tienen mucha autoridad en la sociedad nuestra, cada uno que se pregunte ¿qué más puedo hacer para que este mundo sea más justo y que se viva, que se pueda vivir en paz y en un progreso económico, pero también un progreso espiritual, moral?